Ya no tienes cusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la cusa Que por tu nombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Ya no tienes cusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la cusa Que por tu nombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que por tu nombre le pago mal Ya no se ve lo sentimental Diz que por otro mal no llora Pero si le pone la canción Le da una depresión con él Llorando le comienza a llamar Que de la de Juegosol Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Música Pero si le ponen la canción Le da una depresión con él Llorando le comienza a llamar Veréla de Juegosol Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar El poderío musical de Valle de Santiago Dinastía Mendoza Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando le comienza a llamar Veréla de Juegosol Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Si le ponen la canción Le da una depresión con él Llorando le comienza a llamar Veréla de Juegosol Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Música Música como sigue la canción a las 11, a las 13 a las 13 una vez más a las 13 a las 12, a las 13 como se llamó